Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, saludos y te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio, la 103.0 de tu dial, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Ayer hablábamos en Agroinformación con Alberto Urea de las plantas reservorio en el exterior de la finca. Hoy toca indagar en las que se colocan en el interior. Con la introducción de insectos auxiliares, tanto depredadores como parasitoides, en el interior de los invernaderos se está consiguiendo hoy día controlar e incluso erradicar un buen número de plagas agrícolas. Es lo que se conoce como control biológico, básicamente. Dicho control biológico puede ser mucho más eficaz si se acompaña con la introducción de plantas reservorio dentro de los invernaderos. Hablamos con Víctor Molina, miembro de la asociación Biosur. Acciona. Muy buenas, Víctor. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué es importante tener plantas reservorio en el interior de los invernaderos? Es muy importante y se está utilizando una vez más y se está viendo la importancia que tienen, como bien has dicho, porque antes el control biológico en sí, el tradicional control biológico acumulativo, ya vemos que es súper importante en nuestros cultivos para hacer un control de plaga efectivo. Pero, pues más aún con estos últimos tiempos, con la que está cayendo con las plagas que tenemos, si nos apoyamos en el control biológico conservativo, conseguimos una efectividad mucho mayor. Y ya es que se hace fundamental e indispensable, vamos. ¿Cuáles son esas especies botánicas que podemos colocar en el interior de la finca? Bueno, las especies botánicas las seleccionamos, bueno, como comentó ya Alberto, el compañero Alberto Urea, con una experiencia de los técnicos viendo en campo y lo que vimos es, digamos, creamos unas composiciones de estas especies, seleccionamos siete especies, bueno, entre las que están, por ejemplo, la borraja, la milerrama, el aliso de mar, por supuesto, la ruda, entre otras. Y sobre todo también utilizamos el sistema Bunker Plan, que es fundamental. Y sobre todo lo que buscamos en esta especie es solapar todos los meses del año con floración, que es lo que más nos interesa para mantener los cultivos con insectos depredadores y parasitoides. ¿En qué parte del invernadero se colocan? ¿En lo que hay en los líneos? ¿Dónde están los palos? ¿Dónde se colocan? Sí. Lo importante para sacar el rendimiento, para que sea un corto biológico conservativo, funcional, es que no interfiera sobre todo en las labores del operario, del día a día. Y también necesitamos que den todo su potencial. Su potencial es la flor. Entonces necesitamos que reciban mucha luz. Entonces, por una parte, pues si tenemos la posibilidad de hacer islitas, sobre todo cerca de los rinconcillos, que es donde se hacen las antesalas, o si no, en los bordes, en los bordes del invernadero, haciendo como un perímetro en el borde o también colocándolo en los pasillos, que es donde más luz recibe. Entonces podemos tener mejores floraciones. Las ventajas de colocar estas plantas son infinitas, ¿no? Pues sí, porque según ya te digo, al seleccionar las plantas, pues vemos que unos insectos se dan unas plantas más que otras. Buscamos también diferentes tipos de altura, tapizantes, deporte alto. Por ejemplo, las tapizantes son más idóneas para los parasitoides, sin embargo, a las deporte altos le gustan más las pisopas, los filonetes y demás. Entonces, pues las adecuamos según a nuestro cultivo y sobre todo también a los insectos que queremos tener relacionados con nuestro cultivo que tenemos, con nuestras plantas reservorios. Esta práctica es muy conocida. No sé si el agricultor medio sabe de todo esto, que se podría colocar esas plantas ahí en los pasillos para combatir plagas y demás. ¿Esto lo sabe cualquier agricultor? ¿Es algo que se sabe o hay algo nuevo que dice, bueno, todavía queda mucho por delante para informar sobre esto? Sí, sí. El agricultor yo creo que lo tiene bien sabido. Lo que pasa es que a veces no se pone en marcha como se debe. A veces se requiere un trabajo, que tampoco es tanto, y sobre todo un trabajo previo. Es muy importante hacer ese trabajo previo al cultivo porque a veces echan mano y quieres plantear el sistema de control biológico conservativo. Cuando ya tienes cultivo ya quizás que vamos un poco tarde. Entonces, el tema de comunicar es la importancia que tiene para que se haga bien. No obstante, como comentó hoy el compañero Alberto, con la idea de hacer una guía y que le sea sencillo al agricultor cuando se ponga en marcha, que sea rápido y que tenga ideas claras, en la página de Biosur Acciona, en el portal de plantas reservorios, pues tiene mucha información. Y no obstante, cualquier duda por aquí podemos echarle una mano. Pero yo creo que ya en general todo el campo lo conoce y de hecho se está poniendo en marcha, pero debe ponérselo todavía más en marcha. Oye, ¿y tiene algún cuidado especial este tipo de plantas? O sea, ¿hay que cuidarlas de alguna forma más especialito? O bueno, simplemente con agua ya va bien. Bueno, relacionado con lo que hemos dicho antes, para el tema de buscar la azulación, aparte de tener la luz necesaria para que florezca bien, también es importante, sobre todo en alguna especie, que reciba un poquito menos de agua, porque si están tirando mucha agua, pues tampoco florecen como es debido. Entonces, al principio sí, para que agarren su buena cantidad de agua y una vez que ya están agarradas, ya han crecido bastante, pues el agua que sea la más justita posible para que desarrolle esa florecencia o esa floreación que es lo que estamos buscando. Víctor Molina, miembro de la Asociación Biosur Acciona, muchísimas gracias por contarnos. No sé si se nos ha quedado algo fuera. No, pues ya está. Esto es una evolución constante. Estamos aprendiendo mucho. Estamos incorporando siempre nuevas especies botánicas, viendo insectos asociados a estas especies. Y bueno, también tener claro que en estas plantas lo que nos ofrece una parte de ese refugio, esa protección, es el alimento alternativo. Que en época, por ejemplo, un ejemplo como el del pimiento, que empezamos a quedarnos sin flores, quedamos quedarnos sin polen, pues bueno, los insectos auxiliares se refugian bien ahí. Incluso ahí podemos hacer suelta acumulativa de lo que son insectos comerciales sobre estas plantas para mantener poblaciones adecuadas y ejercer un control eficiente, claro. Pues ahí queda todo dicho y bien explicado. Muchísimas gracias, de verdad, Víctor Molina. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Andrei Musnois, al micrófono. Este que te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando estas cuestiones que nos rodea en torno a la agricultura. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!